Así es compañero, muy buenas tardes para usted y para todos los excelentes de Enlace Noticias. A esta hora me acompaña el presidente del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, Leonardo González Campero, a propósito de la inquietud que se ha generado por parte de los creadores y gestores culturales frente al tema del proyecto de simulos para ese sector. Presidente, muy buenas tardes y bueno, ¿qué tiene programado el Consejo Municipal? ¿Hay voluntad política para aprobar este proyecto? Sí, de luego que hay voluntad política para aprobar este proyecto, de acuerdo. No entendemos la posición de Mario Genia Arduaga. Lo cierto es que se le ha dado el debate, cada concejal lo expresa la ley, que tiene que estudiar el proyecto, tiene que revisar, porque todo lo que se aprueba aquí en el Consejo Municipal está sujeto a demandas. O sea, si no lo hacemos bajo la normatividad, podemos estar incurriendo en alguna falta y el proyecto también se puede caer. Entonces, pues, le diría a los amigos del sector cultural que tengamos paciencia mientras que los concejales hacen el respectivo estudio y también el debate dentro de la corporación. Todo esto es normal en un proyecto de acuerdo, se debe debatir, se debe discutir, las dudas que tengan se deben de resolver en plenario. Muy bien, ¿para cuándo se tiene entonces programado, presidente, la aprobación de este proyecto? En esta semana que viene, ya haría después del 25, para la aprobación de este proyecto y otros más, no solamente ese, hay cinco proyectos más que están listos para debatir también. Entonces, estamos esperando que se cumpla el tiempo con lo que establece la ley para poderlo citar en la plenaría del Consejo Municipal y así estos proyectos se conviertan en acuerdo municipal. Muy bien, es el presidente del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, Leonardo González, lo ha dicho, se espera entonces que esa semana se dé la aprobación de este proyecto de símbolos para el sector cultural de Barranca Bermeja. Con la cámara, Jefferson Solano, informó para Enlace Noticias Ramón Elías Urán.